En pleno esquinero entre Costa Rica y Machala, quienes son parte de los estudiantes de conducción del Cantón Guaquillas han tenido una feliz idea. Están repintando las señales de tránsito, obvio que no es responsabilidad de ellos, pero ante la necesidad de hacer visibles estos espacios peatonales, ellos mismos lo están efectuando. ¿Qué le parece a usted? ¿Bien, verdad? ¿Cuál es la labor que están desarrollando? Estamos pintando aquí en el Banco del Pichincha las pasas cebras para que así los peatones tengan preferencia y puedan evitar accidentes de tránsito. ¿Esto es responsabilidad de ustedes o de algún otro organismo? No, del sindicato de choferes. No, me refiero a quienes deben mantener esto, darle mantenimiento. Pues esto en sí le corresponde a la municipalidad porque por algo cobran impuestos y peaje, entonces. Pero nosotros en sí, como institución educativa, tenemos que estar también ayudando. ¿Han tomado la iniciativa? Así es. Perfecto. ¿Es parte del proceso académico? Claro, docente del sindicato de choferes. Perfecto. En su calidad de docente, ¿cómo observa la actitud de quienes son sus discípulos? Pues, como vean, estamos haciendo la mano de obra, sacando lo mejor de cada estudiante, ellos colaborando con su tiempo para que queden buenas señalizaciones en las carreteras. ¿Quién invierte en la pintura para que ellos hagan esa labor? El sindicato de choferes. ¿El mismo sindicato? Sí, don César. Aparte de este lugar, ¿por qué otros sectores están llevando efecto al Cuygual? Por el Colegio Remigio, Pío Gómez. También están poniendo el paso cebra. Perfecto. ¿Es solo por hoy? En la tarde también vamos a venir a retocar lo que hace falta. ¿Los están respetando los conductores? Sí, hemos tenido de parte de ellos una reacción positiva y están respetando realmente todo. Muchas gracias. Complementamos este informe sobre la labor que están cumpliendo los estudiantes de conducción del Cantón Guaquillas. Al menos eso ya está, no se pone al riesgo. En los tres extremos han cumplido esta labor y señalan que en hora de la tarde igualmente estarán retornando para volver a darle un siguiente paso desde el centro de nuestra ciudad.